¿Qué es la pastelería para mí? Uff, qué buena pregunta. Soy Nicolás Welch, director de pastelería de Leagel. La pastelería es la manera de ser feliz haciendo lo que te apasiona. Y enrollamos con mucha delicadeza tratando de sacar la mayor cantidad de vueltas posibles. Los bombones, un golpe seco para desmoldarlos. ¿A quién no le gusta el oro? Soy Nicolás Welch, inscribite en Leagel.